Un usuario decía, ya es la tercera vez que me pasa esto, que hay que salir corriendo, pero dice uno, caramba, si está demarcado, señal vertical, franja amarilla y que le siga pasando, yo creo que el que está cometiendo la imprudencia es el conductor. Ese tipo de reacciones de conductores son habituales durante los controles de estacionamiento que realiza la Policía de Tránsito en Pérez Celedón. Vehículos estacionados en franja amarilla están dentro de las principales sanciones que realizan las autoridades en San Isidro del General. Las sanciones por mal estacionamiento se realizan durante las 24 horas del día, pues se encuentran carros en zona amarilla durante altas horas de la noche y madrugadas. Sí, eso es de, como le dije, nunca acabar, un tema de nunca acabar, por lo menos a lo que se le da mayor vigilancia es a la 243, entendamos, de McDonald's hacia el estadio, o para que se ubiquen las personas que hay en la ruta 243, pero eso es un tema de nunca acabar. Siempre hay que estar ahí sancionando, se ha sancionado mucho en las noches durante, principalmente 10, 2 de la mañana, en lo que es el sector de Sol Río, ahí por el Beso de Aéreo también se sanciona mucho, vehículos mal estacionados y con la consecuencia es que se retiran las placas de los vehículos. Las autoridades recuerdan a los conductores que las reglas de tránsito se tienen que respetar durante todo el año, sin importar la hora, para que eviten ser sancionados. 24 horas, 365 días del año, en ninguna parte dice que feriados no se sancionan, pues todos los días. Otra recomendación es evitar jugársela, pues pueden terminar también sancionados. Yo diría que no es desconocimiento, para mí que es que la gente a veces se trata como se dice de jugarse el chance, de que no vamos a pasar por ahí, pero siempre pasamos. La multa por el mal estacionamiento es de 54,636 colones.